Cuasar TV, las noticias en breve. Problemas económicos, psicológicos, sociales, biológicos y culturales han originado un incremento del 35% en suicidios entre la población mexicana durante los últimos 9 años. En lo que va del año, 5.549 personas se han quitado la vida en el país. 180 de estos casos se registraron en Michoacán. Un espectacular incendio registrado la mañana de este jueves en la tienda de telas ubicada en el centro de la ciudad de Uruapan originó la evacuación de cinco escuelas. Crisis nerviosa entre varias personas que tuvieron que recibir atención médica y una intensa movilización de cuerpos de auxilio y bomberos que tardaron más de cuatro horas en sofocar el incendio. A pesar de la escasez de recursos que ha enfrentado el sector salud en Michoacán durante los últimos meses, el Hospital de la Mujer de Morelia atiende un promedio de 8.000 nacimientos por año, 3.400 cirugías, algunas de ellas ambulatorias. Cuenta con servicios de ginecología, obstetricia, medicina interna y cirugía, además de contar con 90 camas sensables. La alta incidencia de diabetes en el país origina que actualmente existan 354 enfermos por cada 100.000 habitantes, informaron integrantes de la Asociación Michoacános de Médicos Generales, quienes manifestaron su preocupación al mencionar que analizarán alternativas de prevención y cuidado de enfermos para evitar complicaciones durante el XIX edición en su Congreso Regional. Con el propósito de capacitar a profesores e investigadores de universidades en el desarrollo de energías renovables, la Universidad de Harvard, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dieron inicio al programa de liderazgo aplicado en energías renovables y eficiencia energética. En el marco del Día Nacional de Tipógrafo, las autoridades michoacanas reconocieron a personal con más de 30 años de servicio en el Diario Oficial del Estado. Enfermeras y trabajadoras sociales que cobran por honorarios en la Secretaría de Salud exigieron en Palacio Legislativo al Gobierno Estatal su contratación formal y el derecho a la profesionalización, lo que les permitiría obtener mayores ingresos económicos. Luego de la lectura realizada en sesión ordinaria del Congreso local de la iniciativa de decreto mediante el cual se autorizaría al titular del Poder Ejecutivo para que reestructure y o refianicie financiamientos a cargo del Estado, los diputados hablaron sobre diversas inconsistencias al respecto. Legisladores locales niegan estar de acuerdo con el pago de impuesto vehicular que propone el Gobierno Estatal para aumentar los ingresos, toda vez que aseguran ello lesiona la economía familiar.